La suerte es algo extraño a veces, y es mejor no ver, porque hay que conocer Porque hay que conocer Porque hay que conocer Mi vida se me tiene aquí, ya no puedo más Jamás de eso ya veo ser peor y mi felicidad De todas formas ser feliz es un rumbo para mí Creo que al pensar en ti, mi felicidad me basta con pensar Me basta con pensar Me basta con pensar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De todas formas ser feliz es un rumbo para mí Y creo que al pensar en ti, mi felicidad me basta con pensar No de por esta entrega Porque de ti ya no soy enamorado Aunque pasen los días, quizás hacen los meses Que tú eres corazón, que nuestro amor que se crece Estoy pensando en tu vida mía No me reprimas, no me priegas por vivir tu vida Y por eso te pasó ¡Vámonos! ¡Ay, mamita, no me basta! ¡Ay, cosita de mi vida! ¡Ay, amor de mis amores! ¡Tú serás la preferida! ¡La rompe y no respondes! ¡Porque estás buenísima! ¡Porque estás durísima! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí estamos en la vida! ¡Aquí, mamita! ¡Vámonos! 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 ¡Se acorde un sol! ¡Vámonos! ¡Aquí, amigo! ¡Con lo que te tengo me basta! ¡Pero tú no puedes primas! Mi prima Mi prima Suéltame Tú soy quien te recantela Mi prima Suéltame La prima De la doctorera Mi prima Suéltame Suéltame Y nosotras como el dominó Mi prima Suéltame Eso es lo de la prima Mi prima Es de la prima Mi prima Se ponlo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!